¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajemos por Argentina, desde Mendoza. En este vídeo les vamos a estar mostrando el hotel en el que estuvimos hospedadas esta semana, Hotel Premium Tower Suite. Pero primero ponemos la intro. ¡Suscríbete al canal! 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 recuerden que es todo el mismo piso es el piso 2 del hotel a ver si mi compañera me sostiene bueno, esa una es como tiene una parte del baño los lugares para cambiarse y acá donde se ingresa a ver si puedo activar el flash acá es donde te haces los baños de de calorcito ahí con las piedritas así que la ducha para después lindo chico pero lindo el de hombre no lo vamos a firmar debe ser igual nada más que deben de tener un mejito bueno, acá esta puerta ahora la podemos abrir solamente se abre con llave esa llave que nos dan para la habitación ahí se abre solamente para los clientes o sea los que están alojados acá en el hotel porque en este piso se comparte también con otras empresas horas sociales allá estaba el consulado de uno de los países entonces es un piso solamente como para oficinas y eso exclusivo exclusivo así que bueno el faro bistró ofrece una experiencia gastronómica única para que te deleites ya sea en una cena una tarde de té con amigos o un almuerzo junto a la mejor vista de la ciudad de Mendoza al estar ubicado en el piso 14 en una terraza amplia y luminosa se obtiene una vista espectacular de toda la ciudad de Mendoza que obsesiona a cada persona que va el horizonte parece desvanecerse entre las montañas y los atardeceres en esa terraza son un espectáculo y los atardeceres Y si querés terminar la noche con unos buenos tragos, o tomando una cerveza, con una comida rápida, escuchando buena música, este es el lugar. Así que no te lo pierdas. En lo alto de la ciudad, una nueva propuesta te espera. En el piso 14. En el piso 14. En el piso 14. En el piso 14. Sábado a la mañana Sí Sábado de románticos Hay que ponerle otra Le decimos chau a Mendoza Hasta pronto Gracias por todo el amor y el cariño Así de bien Gracias Se pone a llorar de vuelta Eso quiere decir que la pasamos muy bien Que los temas nos hacen emocionar No, no tomamos bien No rezaba Es que Mendoza provoca esto Y ahora le ponemos un poco más de ritmo Con el torero De lunes a domingo voy desesperado Chau No, no tomamos bien ¡Suscríbete! 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 del restaurante la verdad que nos sentimos muy queridas y da gusto volver así que vamos a volver bueno, chau chau bueno, ya estamos en la fila ya estamos acá en el aeropuerto listo para despachar las valijas esto se acaba así que bueno bueno, estamos en el aeropuerto de Mendoza ya despachamos las valijas así que bueno ya se acaba esto Lore se acaba así empezó nuestro viaje llegando hace exactamente 6 días el domingo pasado así que bueno la pasamos bien la pasamos genial la tierra del sol y del buen vino nos recibió bárbaro con hermosos días así que bueno perfecto allá están las agencias de auto acá es donde se encuentran las agencias de alquiler de auto donde nosotros alquilamos los autos la vez pasada la vez pasada cuando vinimos acá exactamente en Avis está HERS Aurocar así que bueno el aeropuerto sigue estando igual que que siempre bueno acá también está localiza todo todas las agencias de auto para para alquilar bueno ahora vamos a ir arriba bueno estamos subiendo bueno buen apetito lugar para comer bueno los baños mirá allá hay otro una bodega bodega de Gil mirá que lindo uy que lindo poncho bueno sí muy bien bueno vamos a pasar para el otro lado chau chau bueno ya pasamos al embarque todo bien todo tranqui acá tenemos una habana para el que quiera tomarse un cafecito aeroparque ahí está el vuelo ya está el vuelo ahí marcado ahí dice en horario bueno ahí está más más de vuelo Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com